...mentido al país, porque ya las declaraciones de las personas que han vivido ahí han señalado que ese video no tiene la secuencia correcta, que es completamente falso, porque primero llegó el presidente y luego se fue. Luego llegó el ministro de Defensa y subió al quinto piso, y el ministro de Defensa ya, ante las preguntas del Congreso de la República, explicó cómo había sido y que la señora Karenina López no se había reunido. Permítanos hacer hincapié en ello. Existe otro video diferente al que grabó el otro programa. ¿Es un video que corresponde a qué? Corresponde a las casas internas que han grabado eso. Es un video de cámaras de seguridad de las viviendas. En efecto, señor. Ese video está ya en poder del Ministerio Público. Se está presentando la Fiscalía para que lo evalúe y determina, y eso va a dar un cambio de 180 grados completamente a esta investigación. ¿Y la situación en algún momento lo va a hacer público también para que la prensa conozca la información? En efecto, se va a hacer público y se va a presentar a la Fiscalía con una pericia, y ya le adelanto otro dato de la investigación. En ese video que ustedes han presentado, la Fiscalía le ha pedido al canal y le está haciendo una pericia para determinar si la secuencia del periodo de tiempo es la correcta. Ok, entonces lo que usted señala es que Cuarto Poder ha manipulado este video que nosotros hemos, bueno, que todos hemos colocado, con el que se abre finalmente esta investigación. Yo lo que estoy señalando es que los medios de comunicación que han puesto ese video... No, no son los medios. Cuarto Poder lo sacó. Cuarto Poder ha manipulado el video, la pregunta es directa. Yo no me refiero a programas de televisión, yo me refiero al video en exactitud, y ese video no tiene la secuencia que está señalándose, y esa ya es la información que la Fiscalía tiene. ¿Y cuál es la secuencia correcta? La secuencia correcta es que ese día, efectivamente, llegó el presidente con una gorra cambiada, y se retira. Luego de que se fue el presidente, llega el ministro de Defensa, sube al quinto piso, y luego llega la señora Carolín López con supuestamente ese bolso que supuestamente está vacío y después está lleno, etc. Entonces, no es que el presidente se reúne con la señora Carolín López, y no es la secuencia que han presentado, y se le mintió a la población, y cada vez que pasan ese video sin verificar que sea la secuencia correcta, están mintiéndole a la población. Ahora, se entiende perfectamente esto que usted explica, ¿no? Pero eso no quita también que se hayan podido dejar encargos, que el presidente llegó y haya dicho, dado algunas órdenes al ministro para que después esta se la transmita a la otra persona. Es decir, la duda persiste, a pesar de lo que usted señala. La duda persiste porque están presentando un video que no corresponde a la realidad, que ya las personas han declarado ante la Fiscalía. Si tomamos en cuenta la secuencia que usted señala, por eso le digo, el presidente tranquilamente pudo haber dejado indicaciones para que se hagan las cosas tal y como la Fiscalía las está presentando en su investigación. Mire, en el derecho penal las cosas son objetivas. Para condenar a un ser humano, cualquiera sea el presidente de la República o cualquier persona de a pie, tiene que ser cuestiones objetivas. En el delito de tráfico de influencia que usted menciona y hace referencia, que el presidente ordena a una persona para que esta gane, en rigor, ¿a quién tendría que haber ordenado? Al miembro del comité de elección que firma y dan las licitaciones, caso en el Petro Perú, caso en el caso Tarata. ¿Ese nexo causal en el Código Penal de cara a la teoría de la imputación objetiva existe? No existe, señorita periodista. Por tanto, usted me dice, podemos entrar al tema de las especulaciones, pero ¿qué dice la ley penal? Objetivamente, ¿existe nexo causal a los miembros del comité? ¿El presidente de la República lo coaccionó de forma directa o indirecta para que firmense a la licitación? La respuesta es que no. De cara a ello y de cara al derecho penal y la ley penal, no puede imputársele a una persona si no hay ese nexo causal. ¿Quién firmó las licitaciones? Fueron los del miembro del comité. Esos miembros del comité lo fueron coaccionados por el presidente de la República de forma directa o indirecta y la respuesta es que no. Por tanto, no puede haber una responsabilidad del presidente de la República y esa información sí se está investigando en el extremo de los no aforados por las fiscalías provinciales ya mencionadas. Es decir, para usted, el hecho de que el presidente, la señora Carelín López, los empresarios hayan coincidido, así sean, en horas diferentes, en estos dos lugares, en Palacio de Gobierno y en la Casa de Breña, no es indicio suficiente para suponer que el presidente está involucrado en un presunto favorecimiento a estas empresas. Bueno, le vuelvo a repetir, señora periodista Pamela, que usted vuelve a partir de una premisa falsa. Usted parte de un video que ha sido cortado y adulterado. No le estoy diciendo que se hayan reunido, estoy diciendo que han coincidido. Tampoco también. En diferentes horas y en diferentes... Bueno, entonces, doctor, ¿usted hubiera podido acabar con esta situación de especulación? Y quiero intervenir, a ver si no me corta, por favor, porque esto no es un monólogo. ¿Ustedes hubieran podido acabar con esta situación de especulación, de que usted dice que el canal, no quiere decir que es Cuarto Poder, pero Cuarto Poder sacó en el dominical este video? Y eso es bastante grave, porque aquí entramos en entredichos entre lo que sacó un medio de comunicación y entre lo que ustedes quieren presentar. ¿Por qué no presentaron ese video que bien el presidente en una conferencia de prensa pudo sacar el video y decir, yo soy inocente, de cabo a rabo, este es el video y lo que ha hecho el canal de televisión ha sido manipular y querer de una u otra manera involucrarme en una situación que no es real? Bueno, no solamente ese canal que lo sacó, sino aquellos que lo repiten y vuelven a dar como verdadero ese video. Tu canal lo está sacando y lo está repitiendo y yo le estoy señalando que no es la secuencia correcta y que ya inclusive los testigos que han declarado... ¿Qué prueba tengo y yo doy lo que usted está diciendo es real? Correcto, las pruebas son muy simples. La fiscalía ha citado a estas personas de la casa de Zarratea, a Sánchez Sánchez, lo ha citado a los sobrinos, a la gente que vive y todos se están declarando en esa línea. No es el único video que ha salido. Las casas que viven ahí tienen medidas de seguridad y han grabado también. Por eso le digo que hay otro segundo video y si bien es cierto, un primer programa que usted ha hecho referencia lo ha puesto al aire, los demás programas que vuelven a repetir. Pero yo no sé cuál es su temor, doctor, de no hacer la referencia, si sabemos, y esto ha sido una noticia a nivel nacional, qué tanto temor si usted tiene una prueba que comprueba que lo que el canal ha hecho ha sido manipular para perjudicar al presidente, porque eso es lo que usted nos está diciendo y no presentarlo. Hacerla pública. Sí, exacto, se lo decimos con el mejor ánimo. Mire, yo no... De cortar estas...